¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró, resafiando al final. ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear el galán. ¡Gracias!